Hola a todos, ¿cómo están? En el episodio de Darío por el Mundo vamos a recorrer la ciudad perdida de Falan. Muchos dirán, pero bueno, ¿la ciudad perdida no queda en la Sierra Nevada de Santa Marta? Pues no, aquí en el norte del Tolima también hay una ciudad perdida y fue llamada así porque en la época de la colonia españoles e ingleses tenían una mina allí que la usaron para explotar oro y también para explotar plata. Muchos personajes históricos importantes pasaron por este sitio como José Celestino Mutis, Humboldt y también el propio Simón Bolívar. ¡Vamos a conocerlo! Colombia está llena de rincones mágicos. La ciudad perdida de Falan es un lugar lleno de misterio y de muchas historias de indígenas, españoles, ingleses, mineros, túneles, oro y plata. Este sitio yo lo encontré por internet un día que estaba buscando sitios ocultos en Colombia y sitios que no fueran tan explorados y ahí estaba la ciudad perdida de Falan. Me llamó mucho la atención porque tiene mucha naturaleza y tiene también mucha historia. Alrededor de todo esto se tejen un montón de historias que cuentan los guías y que cuentan los nativos y es que aquí debajo de la tierra habían varias huacas y es más en este momento la gente todavía que viene a visitarlo todavía revisa debajo de la tierra para ver si encuentran oro y si encuentran plata. Como en este lugar vivían, descansaban y trabajaban, es posible encontrarse con construcciones sorprendentes que eran elaboradas en laja, una piedra que caracterizaba la mayor parte de estas edificaciones. También están los túneles de Diego Falón, construidos en ladrillo con una altura de 1 metro con 60 y un recorrido de 10 metros. También está el túnel Bonplan, que tiene un amplio recorrido de 15 metros y nos dirige hacia las ruinas de Robert el Inglés. Otra de las construcciones que puedes encontrar es la bodega El Galeón, que mide aproximadamente 3 metros de alto y se dice que en esta se almacenaban grandes cantidades de oro y plata que eran extraídas por los españoles. Esta ciudad perdida es un territorio con una riqueza natural e hídrica única. Aquí se hallan los llamativos senderos ecológicos en los que puedes disfrutar de relajantes caminatas mientras se observa de una variada fauna y flora. Adicional a esto aparecen otros atractivos como el Charco de las Mariposas, la Cascada de San Joaquín y la Cascada Sabio Caldas, que se encarga de embellecer este mágico destino. Estos vestigios hacen parte de la ruta Mutis que se realizó en 1783 y fue encabezada por el sacerdote y científico José Celestino Mutis por encargo del nuevo reino de Granada. La expedición botánica es considerada como uno de los estudios más grandes de la historia natural de América. Otra de las historias que se dice de la ciudad perdida de Fallan es que debido a una erupción toda esta tierra se fue hundiendo. Otros dicen que fue debido a una maldición que los pobladores se fueron de ese sitio y se olvidaron de esas tierras. Y otra es que los historiadores dicen que debido a la explotación excesiva de oro y de plata toda esta tierra se fue hundiendo. Mejor dicho, no tenemos una conclusión verdadera porque esto es un hecho que ocurrió en la época de la colonia y en este momento es difícil descifrar qué fue lo que pasó. Según la historia de estas minas, Celestino Mutis las administró durante 10 años, pero como los españoles salieron de este lugar, llegaron los ingleses para seguir explotando estas minas. Igualmente durante la época republicana, este territorio era conocido como Rosario de las Lajas y era una de las poblaciones más ricas de la región. Cuentan que en la ciudad perdida de Fallan usaban al menos 20 túneles para llegar hasta Mariquita a la casa de la expedición. Sin duda este es un destino en el que conocerás toda la historia de la región. Para llegar a la ciudad perdida de Fallan es muy fácil. La opción más fácil es llegar por Ibagué. En Ibagué podemos ir a la terminal de transportes y un bus que nos lleve para el municipio de Fallan. Yo como vivo en Bogotá, a mí sí me tocó un poco más lejos y yo lo hice Bogotá Onda, Onda Mariquita y de ahí sí pasé al municipio de Fallan. En cuanto al alojamiento también hay varias opciones. Puedes optar por quedarte ahí mismo en Fallan donde hay hoteles muy sencillos o también la otra opción es quedarte en el municipio de Mariquita que queda ahí solamente a media hora de Fallan. Recomendaciones finales para visitar este sitio es irse con toda la energía para tener mucha historia y tener mucha naturaleza. También tener la ropa adecuada. Váyanse con ropa muy ligera, como zapatos deportivos, ropa deportiva y también algo importante el repelente. Esta zona es bastante cálida y podemos tener muchos animales como mosquitos y todos estos animales que nos pueden estar picando. Entonces llévense el repelente. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí abajo pueden encontrar el botón suscribirse para que reciban un vídeo cada semana sobre viajes y experiencias. Si necesitan más información o quieren más recomendaciones sobre cómo realizar este viaje, aquí en los comentarios me pueden escribir que yo voy a estar muy pendiente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo.